Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Soy Silvia Álvarez y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa Cuadro Rojo, que se transmite desde el estudio de Líder TV. Muchas gracias y empezamos. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios y opiniones a las redes sociales, las cuales ya están abiertas desde este momento. En Facebook nos pueden encontrar como Líder TV, el usuario en Twitter es arroba Líder guión bajo TV. También pueden llamarnos a la línea Líder al 867-711-2222. En el estudio nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación y que esté aquí para entrevistarlo, para la entrevista de esta semana. Me refiero al invitado para el programa de Cuadro Rojo, el ingeniero José Alberto Ramos Zapata, quien fue recientemente electo, designado, como presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. José Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a ti Silvia por la invitación y muy amable por recibirnos aquí en el estudio. Vaya sorpresa. Sorpresa por esto. Durante semanas estuvimos nosotros pendientes de los nombres que sonaban para convertirse en dirigente, en presidente del Comité Municipal de su partido. Nosotros estuvimos manejando nombres incluso, conocidos por supuesto, y no le atinamos. Y ahora hemos preguntado sobre esta designación suya, y todos coinciden en que fue conveniente elegir a un militante con trayectoria, pero que es considerado como una persona muy incluyente, es decir usted. Primero, ¿qué significa para usted esta oportunidad, esta tarea más bien, esta responsabilidad? Bueno, pues yo agradezco al partido que me dé la oportunidad de participar. Hemos venido participando durante mucho tiempo en uno y otro de los espacios, y pues en esta ocasión, con el apoyo del Consejo Político, con el apoyo del partido, pues han tenido a bien seleccionar un perfil que ellos consideran ahorita necesario para dirigir el Partido Revolucionario Institucional, al cual pues pertenezco desde hace más de 30 años, y pues aquí estamos, estamos listos y puestos a la hora de que nuestro partido lo requiera en el lugar que nos requiera. Y es por eso que como militante, pues haremos frente a la responsabilidad que nuestro partido tenga bien conferirlos. José Alberto, le menciono qué significa esta tarea, porque pues dirigir un partido, suponemos que no es fácil, tienes que enfrentar grupos, opiniones muy distintas, puedes incluso pensar muy diferente, pero que finalmente el propósito tiene que ser el mismo, sumar voluntades, sumar votos. Así es. Sí. Sí, definitivamente la idea es el de conjuntar a toda la estructura del partido, el conjuntar e incluir a todos los grupos políticos, a los grupos económicos, a los grupos sociales y de organizaciones civiles, porque todos tienen algo que aportar a nuestro partido. El Partido Revolucionario Institucional tiene un objeto, una forma, un concepto que cumple y satisface todos y cada una de las demandas de la sociedad en la que vivimos. Lo que necesitamos solamente es incluir en ese equipo de trabajo a todos y cada uno de los actores que ya participan en nuestro acto social. En esta manera incluyente que es la que nos toca a nosotros desempeñar como dirigentes en nuestro partido, estamos ampliando la estructura de nuestro partido para que todos los grupos, para que todos los sectores en la proporcionalidad estemos incluidos en esa propuesta de nuestro partido. Es una propuesta que estamos vigorizando, es una propuesta que estamos renovando para que sea realmente el reflejo de lo que la ciudadanía ahorita demanda. Cualquiera de nosotros puede tener metas, propósitos, incluso proyectos. Finalmente forma parte de nuestra vida, conseguir algún objetivo. ¿Este fue uno de estos de usted? ¿Usted tenía programado en este año buscar, contender por la dirigencia de su partido? Bueno, definitivamente nosotros debemos de estar listos, como le mencionaba hace un momento, para lo que necesita nuestro partido. Desde el momento en que nosotros nos incluimos en una participación abierta hacia el interior de nuestro partido, yo participo en una organización adherente a nuestro partido, a mucho orgullo me he trabajado durante muchos años, y anteriormente a título personal directamente en los cuadros que así lo manejaba nuestro partido, pero desde el momento en que uno participa directamente en el partido, vistiendo la camiseta, está sujeto a ser llamado en el momento, en tiempo y forma, que así lo determinen los compañeros, los sectores y el partido. En ese momento nosotros debemos de estar convencidos que deberemos de cubrir el espacio, deberemos de realizar el trabajo que se nos escomiende responsablemente, y si me han distinguido, si nos han distinguido con haber sido seleccionado, por haber cubierto el perfil que ahorita en este momento se requiere, pues estamos puestos para seguir adelante. Me da muchísimo gusto que en los tres días que llevamos de trabajo, este es el tercero, ya tuvimos la oportunidad de participar, de intercambiar las ideas, de empezar a replantear nuestros planes de trabajo con la estructura de nuestro partido, con los jefes de zona, y me da muchísimo gusto ese respaldo. Obviamente se reciben las propuestas, obviamente se reciben las ideas para reestructurar, para renovar, para actualizar el plan de trabajo. Y en esa respuesta propositiva que se está dando, me da muchísimo gusto, yo quiero agradecer a través de este medio esa participación. Hemos tenido la asistencia prácticamente del 99% de los que convocamos, llámese la estructura que ahorita vamos avanzando, lo cual agradecemos a todos nuestros jefes de zona y a nuestros modulares que en estos dos días de trabajo ya han estado atendiendo a esa convocatoria y se están dando la tarea de integrarse y que todavía tenemos ese trabajo. Esto muestra, Silvia, un gran interés y un gran respaldo a nuestro partido y de la cual me honro en esta ocasión de presidir. Un orgulloso priista, ¿podríamos definirlo usted? Pues a mucho orgullo, así es. Me tocó estar desde representante de Casillas, me tocó estar al frente de Casillas, me ha tocado estar participando en los comités de financiamiento, en diferentes campañas, me ha tocado estar participando en las campañas de diferentes candidatos directamente y me ha tocado estar participando a través de las agrupaciones sociales y civiles donde he estado integrando y también a través del Instituto Político Empresarial donde yo participé y el cual ya de una manera organizada estar adherido a nuestro partido y ahí fungí de socio, secretario, presidente, delegado especial en el estado de Tamaulipas, finalmente presidente estatal y ahora he sido convocado a dirigir aquí la dirigencia de nuestro partido local, lo cual, vuelvo a repetir, pues es una distinción que sabremos sacar adelante con creces a esa responsabilidad que se nos está encomendando. ¿Qué es lo que le ofrece José Alberto Ramos Zapata a la militancia de este partido? Trabajo y más trabajo. Queremos convocar a la unidad, a que esa experiencia que ya está vertida en los líderes, porque hay líderes que han aportado muchísimo al partido, bueno, toda esa experiencia, todo ese trabajo, se debe de sumar. Hay líderes que han participado recientemente, pero lo han hecho con métodos innovadores, con una energía y un entusiasmo, se debe de incluir. Entonces lo que se ofrece es unidad y trabajo. Le preguntaba esto porque los PRIistas, desde los que tienen poder hasta la base de su partido, yo noto que tienen deseos de participar. Así es. Y este es un momento muy oportuno de prepararse, porque el año que entra tienen ustedes un proceso electoral. Así es. Es tierra fértil. Estamos muy entusiasmados, motivados, porque ya se inicia este proceso. Y estamos entusiasmados y motivados también, porque la respuesta de todos los grupos políticos, de las diferentes agrupaciones que conforman a nuestro partido y de la estructura y sectores de organizaciones, están manifestando ese interés. Es nuestra responsabilidad dar cabida a todas las corrientes. Estamos manejando una plataforma y política de puerta abierta. Estamos incluyendo, lo cual nos ha demandado mucho trabajo, lo cual eso no nos incomoda para nada. Estamos dispuestos a hacerlo, además de que contamos con un magnífico equipo ahí en el comité directivo, que en breve te pediré la oportunidad para presentarlo. Es un gran grupo, es un grupo muy heterogéneo. Ya está incluida la cartera de jóvenes, ya está incluida la cartera de adulto mayor, ya está incluida la cartera del migrante, además de la de organización, la de acción política y demás. Tenemos una gran gama de responsabilidades que están integradas con los perfiles idóneos para hacer frente y solventar las demandas que la sociedad en la que vivimos requiere. Solamente con un representante, un gestor que represente a ese grupo es como podemos percibir realmente la necesidad y la demanda. Tenemos que tener esa identidad y esa integración y esa es parte de la propuesta, que estén todos los grupos integrados en todas las formas, en todas las modalidades. Muy bien, José Alberto, si me lo permite, vamos a hacer una pausa para invitar a nuestro auditorio a que envíen sus comentarios y opiniones a las redes sociales. Recuerden, están abiertas desde el comienzo del programa. En Facebook nos pueden encontrar como Líder TV, el usuario en Twitter es arroba líder-bajo TV. También pueden llamarnos a la línea Líder al 867-711-2222. Gracias, Silvia. Con mucho gusto. Sin duda están en el momento propicio para que ustedes se encarrilen, se preparen. El tiempo pasa muy rápido, José Alberto, y el proceso electoral es el siguiente año. En su opinión, ¿qué es lo que debe de hacer su partido, a nivel municipal, obviamente, y estatal, para lograr el triunfo el año siguiente? Bueno, pues estamos trabajando. Ahorita la agenda electoral lo marca, de aquí a noviembre nosotros tendremos que integrar a los consejeros municipales y los estatales para que decidan posteriormente el método de selección. En enero estaremos teniendo los precandidatos y para mayo ya los candidatos. Entonces, eso es en lo general el proceso como se va, como se avecina. En este sentido, nos estamos preparando para cada uno de estos procesos. Hemos entendido, tenemos muy claro de que la propuesta, los representantes, los postulados que se den por cada uno de los sectores deberán de tener la preparación, un perfil de capacidad, de participación, de lealtad, de integración y de participación en el partido, para que sea realmente el ejercicio sea de beneficio. En este sentido, nos estamos apoyando con el ICADEP, que es el Instituto de Capacitación de nuestro partido, para que aquellas propuestas que vayan a ser puestas sobre la mesa tengan esa preparación, además de la militancia, además de la capacidad y demás, tengamos ese plus para cada uno de los candidatos, para cada una de las propuestas y que se vaya haciendo un semillero, un semillero en todos los niveles. En ese sentido, veremos que va a ser un compromiso y un reflejo de cada uno de ellos de la propuesta de los sectores y vamos a enriquecer así más la propuesta del partido. Nos queda muy claro que quien vaya a banderar cualquiera de los puestos que van a estar en juego, que son tres diputaciones y la presidencia municipal, deberá de reunir el perfil que hoy por hoy la sociedad está demandando, capacidad, integridad, preparación y militancia, disciplina. Eso es un paso hacia nuestro partido y la sociedad requiere de un conocimiento de las necesidades y compromiso de atender esas demandas que requieren nuestra sociedad hoy por hoy. ¿No es entonces momento todavía para que los militantes, aquellos que tengan aspiraciones, desde este momento empiecen a mostrar su interés? Hay un proceso, pueden mostrarlo, pero hay un proceso que lo va a ir marcando el partido y estaremos incluyendo a esos perfiles que vayan cumpliendo con estos lineamientos, de tal manera que serán escuchados, serán atendidos, pero sí es un proceso que hoy por hoy estamos en la integración y en la estructuración de nuestro partido. ¿Es mejor, es recomendable que se esperen un poco, que esperen los tiempos? Pues el trabajo del partido requiere el trabajo permanente, ¿verdad? En ese sentido, la presencia y la proyección que cada uno de ellos considere suma a la imagen del partido y atiende demandas de los sectores en los que ellos participan, por lo cual no está limitado. Sin embargo, hay ciertas consideraciones de orden que se deben de guardar. Pero en su momento, en su momento se dará a conocer más a fondo todas esas, digamos, maneras en las que se deben de conducir las propuestas del partido, ya que es una responsabilidad de banderar, ya que tiene sus lineamientos que se deben, primero que nada, de cubrir antes de abanderar alguna propuesta, por supuesto. En su discurso, en su toma de protesta, en su discurso, usted manifestó la disposición y la voluntad de ser muy incluyente, de reconocer el trabajo que ha hecho la famosa estructura del PRI, una estructura que sabemos se conforma no nada más de gente con poder, sino gente que vive incluso en las orillas de la ciudad, gente muy modesta, pero que en cada campaña, en cada proceso, le aporta muchísimo a su partido. ¿Es en serio ese compromiso? Por supuesto que sí lo es. Porque es gente que sabemos que de corazón participa en las campañas. Así es, por supuesto que sí lo es. Y de hecho, ese compromiso lo iniciamos a partir del día lunes, que iniciamos los trabajos ya al frente de la dirigencia, en donde tuvimos la participación, como comentábamos hace un momento, con los jefes de zona, posteriormente al día siguiente con los modulares, y así lo seguiremos haciendo para bajar a toda la estructura. ¿Qué queremos hacer con esto? Además de integrarnos y empaparnos de cuál es el sentir, cuál es la demanda, cuál es el posicionamiento en todos los seccionales de nuestro municipio, para realmente recabar y levantar la propuesta, la demanda. Y que nuestra plataforma política, eso sí, lo que van a ofertar el día de mañana, quien abandere nuestro partido, realmente contenga lo que la sociedad nos está pidiendo. Es muy sencillo, pero es un trabajo muy arduo. Es sencillo, me refiero a que lo que están pidiendo es lo que debemos de plantear, pero eso es arduo realmente recabar, y eso es ahí donde llega, tenemos que imprimir mucho trabajo y responsabilidad. De que esa propuesta sea una traducción real de la base de la ciudadanía, de la base, a través de nuestra estructura, de la base de todo el partido. Aquí estamos hablando de 19 zonas, de 81 modulares, de más de 630 seccionales, además de manzanas y jefes de acero. Es una estructura grande y muy representativa, que ha tenido participación en diferentes procesos, y que tiene mucho que aportar, y que nosotros la vamos a atender, y requerimos de ese apoyo y esa integración para que esa propuesta sea la real. Una estructura que ya está aceitándose, ¿no? Así es. La famosa maquinaria priista. Así es. José Alberto, es momento nuevamente de hacer una pausa, y de invitar a quienes nos escuchan y nos ven, que todavía pueden enviar sus comentarios y opiniones a las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como Líder TV, el usuario en Twitter es arroba líder guión bajo TV. También pueden llamar a la línea Líder al 867-711-2222. Y un especial saludo a nuestro auditorio en la ciudad de Matamoros, donde nos reciben a través de 10 TV Río. Continuamos con la tercera y última parte de la entrevista, aquí en el estudio de Líder TV, con el invitado de esta semana, el presidente del Comité Municipal del PRI, el ingeniero José Alberto Ramos Zapata. Muchas gracias por continuar aquí en el programa. Muchísimas gracias, Silvia. Yo quisiera agregar, además del trabajo que hace el partido con la estructura, el trabajo que se hace con los sectores que lo integran. Es un aliado grande y fuerte en el cual nuestro partido también se apoya, que son los sectores de la CTM, de la CNOP, de la CNC, del Movimiento Territorial, de las mujeres, de los jóvenes, de la Fundación Colosio y del Instituto Político Empresarial. Además de otros grupos políticos muy fuertes que se están sumando, además de las representaciones de las agrupaciones civiles que se están sumando también a este proyecto. lo cual nos da la certeza de que vamos a llegar a conjuntar y a complementar esa propuesta, esa propuesta, esa plataforma de trabajo. Esa plataforma de trabajo ya está tomando forma, pero es cambiante, se va mejorando, se va perfeccionando cada vez. Y es nuestra responsabilidad detectar bien cuál es ese sentir de la ciudadanía y traducirlo para que ese sea el compromiso de nuestros abanderados. Pues en ese seguimiento estamos ahorita inmersos para que eso se logre y se lleve a cabo. Bueno, después de cada proceso electoral, sobre todo en aquellos donde el PRI ha perdido, donde ha tenido un resultado desfavorable, como ocurrió en julio pasado, en julio de este año, donde pues tuvo una derrota en el Estado. Sin embargo, el PRI ya hemos visto que sabe renovarse, sabe resurgir, sabe levantarse. Bueno, pues nosotros... ¿Cómo es posible que su partido, por qué cree usted que se puede levantar después de una derrota? Es la disciplina, es la estructura. ¿Qué lo hace seguir vivo? Bueno, pues nosotros tuvimos una aportación de más de medio millón de votos para la presidencia de la República, que a partir del día primero de diciembre encabezará a Enrique Peña Nieto. Y ganamos la mayoría de los municipios en el Estado. Entonces yo no lo vería así. Y sin embargo, le puedo comentar que tenemos la mejor propuesta, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, es la que está más complementada. Incluye a la parte social como la económica en un perfecto equilibrio. Las otras opciones se tienden más a lo social o se tienden más a lo económico. Y el partido tiene ese equilibrio y tiene esa representación, por lo cual lo hace que seamos más sólidos y más representativos de ahorita lo que la sociedad requiere. Y estamos seguros que sacaremos adelante este proceso del 2013, porque ahora, además de tener un apoyo, además de que ese perfil de la ideología del partido, pues se refleja en todos los niveles de gobierno, sino que es la propuesta de un equilibrio, un equilibrio en lo económico y en lo social y en lo político. De esta manera hace que realmente los programas del partido, realmente la propuesta de la sociedad, sí tengan una común unión. Si me quisiera extender un poquito más con esto, creo que la plataforma política es la que mejor representa la demanda actual de la sociedad. El Partido Acción Nacional, en una conferencia de prensa reciente, manifestó que ya hay un candidato de ellos hacia la presidencia municipal. ¿Cree usted, no porque sea el PAN, puede ser otro partido, pero cree usted, José Alberto, que no es momento todavía? Bueno, pues nosotros respetamos las otras opciones políticas, ellos se pueden manifestar y conducir como mejor crean. Nosotros tenemos un proceso muy ordenado y muy programado y muy estructurado de hacer la selección, porque somos muy responsables y porque la estructura y los sectores que están detrás de esa selección, así lo hemos marcado, así se ha marcado. Hay un programa previo, no es una selección que se da en un momento rápido o inapropiado. Hay todo un proceso de selección en nuestro partido. El expresidente municipal, Horacio Garza Garza, dijo que está seguro, convencido de que el PRI sigue siendo y va a ser la mejor opción para el siguiente año. Sí. Pero recomendó, recomendó que siempre y cuando. Y por supuesto dijo que usted es la persona idónea para dirigir en este momento, en este momento, en esta etapa de renovación del PRI. Pero pidió, consideró necesario, que los procesos de designación sean transparentes, sean equitativos. Sí, pues yo aprovecho la ocasión y la mención para mandarle un saludo muy afectuoso a don Horacio Garza, que también me diera la oportunidad de participar en alguna de sus campañas, de las que tuve la oportunidad de participar con él y de la cual llevo gratos recuerdos y muy buena experiencia adquirida. Y agradezco los comentarios y reconozco ese trabajo responsable que realizó. Y es parte de… Vamos a cortar tantito, por favor. Creo que se apagó. Se apagó la cámara. Nos quedan cuatro minutos. ¿Las dudamos ahí como quedan en la… De la ciudad. El saludo que iba a contar. ¿Ahí empezamos? Sí. Ya no es necesario que le haga la pregunta, ¿verdad? No. Bueno, ahí sí. ¿Los más lo doy conteo? Sí. Le va a hacer el conteo. Cinco, cuatro. Tres, dos. Bueno, aprovecho la oportunidad y la mención, Silvia, para mandar un afectuoso saludo a don Horacio y recordando que también por ahí participamos en sus campañas y que en esa experiencia nos permitió a nosotros ver la metodología de trabajo y la forma de cómo participar en la sociedad civil y en la sociedad en general. Por lo cual agradecemos y le mandamos ese afectuoso saludo. Bueno, pues sí, gracias por esos comentarios, los tomamos con mucha responsabilidad de todos aquellos que apoyaron la propuesta en mi persona y la estamos tomando con esa gran responsabilidad y seriedad porque sabemos que deberemos de tener en mente y claro que el proceso del 2013 lo deberemos de sacar adelante, lo vamos a sacar adelante con el apoyo de todos, con el trabajo de todos, con la inclusión de todos porque la fuerza del PRI somos todos. Que ese es el nuevo eslogan, ¿no? Somos todos. Así es, define un reflejo y un reclamo de la sociedad de que todos tenemos algo que aportar, todos hemos trabajado en algo, todos tenemos una experiencia y una opinión que dar y todos debemos de ser incluidos en la propuesta del partido para estar al frente y gobernar nuestra ciudad. Que eso es lo opuesto al PAN. Sí, bueno, en nuestra opinión y de muchos el PAN se considera, se califica como un partido de ideología de derecha, pero cerrado. Solamente da cabida a sectores empresarial y hasta ahí. Bueno, pues en ese sentido, nuestro partido, además de contar con la propuesta ideológica que cubre las necesidades, pues cuenta con la metodología y la estructura donde se incluye el mayor número de participantes, precisamente por eso, para dar cabida a todos los sectores, a todas las áreas, a todas las organizaciones, para ser incluyentes. Y ahorita estamos trabajando para que en esta renovación de los consejeros, en esta renovación de la estructura, sean incluidas todas esas corrientes, todas esas ideologías y que todo vaya en unión a reforzar la propuesta de nuestro partido. José Alberto, nos quedan dos minutos para concluir el programa. En su proyecto de vida, terminando esta tarea que tiene como presidente, como dirigente de su partido aquí en la ciudad, más adelante, ¿qué le gustaría continuar en la política? ¿Le gustaría contender por algún puesto de elección? ¿Qué le gustaría hacer en los siguientes años, después de concluir esto? Bueno, de que si me gusta participar, pues ahorita lo comentamos que desde los 19 años hemos participado en la medida informa. Ahorita realmente estamos enfocados de 100% en el proceso actual, porque es lo que nos compete. Esta es la responsabilidad que nos acaba de encomendar nuestro partido, ese es el compromiso que estamos haciendo con los sectores y organizaciones, con la militancia partidista, para no distraer en nada ese enfoque y esa entrega. Ahorita estamos trabajando de inicio a fin, porque hay mucho trabajo que realizar. Ahorita estamos enfocados directamente. ¿Qué a veces eso se convierte en un error, ha sido un error de anteriores dirigentes de cualquier partido, no nada más del PRI, distraerse, pensar en puestos, de trampolín, irse de una tarea a otra? Exactamente. Yo creo que aquí en el equipo de trabajo del partido, a todos se les está asignando un puesto. Y en la responsabilidad que cada uno lo hagamos, vamos a sacar el triunfo y el trabajo del equipo. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro puesto, responder por nuestro trabajo, responder con creces a la confianza que se nos está otorgando en el lugar donde se nos está confiriendo. Y así todos y cada uno deberemos de hacer lo propio y el resultado será un triunfo en el 2013, como así lo vamos a hacer, para una respuesta positiva para la demanda social que estamos recibiendo y recabando en nuestro partido. Ingeniero José Alberto Ramos Zapata, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti Silvia, muy amable. Al contrario. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado una semana más aquí en su programa Cuadro Rojo. No olviden que en la siguiente semana nos escuchamos y nos vemos. Se despide de ustedes Silvia Álvarez. Gracias y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!